bueno chicos seguimos aquí en la otra parte muy bien ya estamos llegando a la parte final de este excelente título perfecto tenemos que ir a este punto vamos allá hay otra llamada como las que recibo últimamente hable señor jenny son quiero pedirle disculpas pensaba que era un grado pero ni de esta ciudad ni siquiera se puede caminar por la calle y deberías estarlo y acepta la disculpa se entiende tu juicio fue nublado por todas esas voces que te dicen todo está bien no hay que preocuparse diviértete consume y no hagas preguntas yo era una voz perdida en la selva entonces pero ahora más y más gente como tú se dan cuenta cuál es la verdad y así amigos es como recuperaremos nuestra ciudad bueno vamos a llegar a este punto vamos allá lo más pronto que pueda muy bien listo llegamos al laboratorio perfecto vamos a ver que trae el dog a ver a ver hola parker jajaja justo a tiempo vamos a ver para celebrar celebrar espere donde están los brazos los brazos oh no oh vaya genial pero como es que red neural intracránea velocidad de neurotransmisión menor a 1 nanosegundo viaja más rápido que las señales del cerebro y más que una prótesis externa lo logramos peter nadie podrá quitarnos esto asombroso wow y tu trabajo en la red neuronal fue la clave pero aún no lo hemos probado hay tanto que no sabemos funciona de maravilla vamos echa un vistazo bueno vamos a la máquina de nuevo es impresionante pero hay un error pico de tensión será fácil arreglarlo bien perfecto a ver como arreglo esto no se estaba bien aquí esto estaba bien 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 entonces aquí va esta ah ya sé ya sé ya sé espérate bien aquí va esta muy bien aquí va esta y aquí va muy bien muy bien muy bien perfecto muy bien perfecto muy bien no está no está qué pasó qué pasó espérate espérate el error está aquí entonces espérate dos puntos un punto este está mejor muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien y y No Oh, es que me está faltando uno Me está faltando este Que está aquí Vamos, voy a reiniciar todo A ver A ver A ver Cómo lo hago A ver Perfecto, vamos bien Veamos si funcionó Listo No, fallo crítico No, esto es peor de lo que pensaba Ok Y aquí Tengo solo cuatro Muy bien Listo Este es el que va Muy bien No 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 wow que desatrecho hasta ahi estoy bien y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Maldita sea! Vamos. ¡Maldita sea! Seguimos entonces. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh, se puso malo el profesor. ¿Qué pasó. No se preocupe. 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 para comprar. ¡Nos vemos! Muy bien. Vamos allá. Vamos al fin. ¡Felicidades! Hay reportes de robo a un camión blindado. La ubicación es Little Tokyo. Cambio. ¡Felicidades! Atrapaste el... Muy bien. Veamos qué tenemos aquí. ¡Peter! ¿Estás bien? Me las arreglo. No me gusta que tengas que dirigir este lugar tú sola. Requieren ayuda. Si pierdo unas horas de sueño, que así sea. ¿Has sabido algo del señor Lee desde... No. El Martin que conozco no habría hecho eso. Lo que sea en que se convirtió no es la persona que quiero recordar. ¿Quién? ¿M.J.? Oh, es... Ella es... Bueno, es... Es complicado. Honestidad. Eso nos ayudó a Ben y a mí con las dificultades. ¿Tuvieron dificultades? Hay, claro. Sobre todo a tu edad. Y... ¿Eres honesto? ¿Te conoce realmente? Oye, súbele. Quiero oír esto. La policía ha confirmado que este era el camión que transportaba el dispositivo utilizado en el ataque a la terminal Grand Central. Ay, nunca acaba. ¿Peter? ¿Peter? Vamos a ver qué es lo que está pasando ahí ahora. Vamos allá. Vamos allá. Muy bien. Perfecto. ¿Dónde está el mapa? Guatanaví, deje su mensaje. Yuri, ¿dónde estás? Llámame en cuanto puedas. Espero que el aliento del diablo siga ahí. Y que esté a salvo. Si los demons tienen ese camión, esto pasó de malo a catastrófico. ¡No! ¡Felicidades! Atrapaste al terrorista del ayuntamiento. Lo tenemos. Tecnicismo. El punto es que estuviste trabajando sin descanso últimamente. Deberías irte de vacaciones. No soy exactamente turista. Pero cuando reunamos al resto de la gente de Lee, tal vez lo haga. Sin aviones, sin maletas, solo sueño ininterrumpido. ¡Oh, qué fiestera eres! Pero oye, como sea, descansa. Te lo ganaste. Muy bien. Seguimos. 10-34. Los demons atacaron a los oficiales. Bien. Llegamos. Vamos a ver. Y se lo llevaron. Oh, oh, oh. ¿Qué pasó? Fue un ataque coordinado. Debieron planearlo desde afuera. La cárcel está comprometida. Falta poco para que los prisioneros de Riker caminen por la quinta avenida. ¿Qué hay de raft? Debe estar bien. Son instalaciones de primera con una red eléctrica autónoma. Bien. ¿Qué hay del aliento del diablo? Lo resguarda Sable. ¿Confías en ellos? Tengo opción. Oh, oh. Debiste usar el cinturón. ¡Oh, oh! Oh, my God. Con los presos ahora. Vamos ya. ¡Me encargo! ¡Estoy, Germán! ¡Ahora, los oficiales! ¡Ese es el procedimiento del cielo! ¡En serio a nosotros! ¡Acabemos, don! ¡Ahora, los cromosos vuelvan a sus celdas! ¡Repito! ¡Oh, qué pasa! Creo que su plan de escape no llega a plan. Vamos. Ven, vámonos. ¡Mío! ¡Mío! Maldición, están en la armería. ¿Eso es malo? Suena malo. Significa que hay reclusos armados con lanzamisiles. Sí, es malo. Yo me encargo. ¡Abandonen sus puestos! ¡Abandonen sus puestos! ¡Pueden armarse y escapar de la isla! Si regresan a sus celdas y se comportan, podemos olvidar que esto sucedió. ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡A ti que te quiero! ¡Vamos! ¡Muerto! ¿También? ¿Quién pensó que era buena idea traer misiles a la prisión? ¡Responda! ¡Soy el sargento Hanson! ¡Alguien en este canal! ¡Aquí Guatanavi! ¿Dónde está? ¡En el acceso eléctrico! ¡El tejado por el pabellón D! ¡Quiero restaurar la energía! ¡Está en el helicóptero! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No se desató al infierno! ¡Resista! ¡Llegaremos muy pronto! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Dispárame ahora! ¡Arriba! ¡Ven! ¡Toma! 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 ¡Vamos! ¡Soy el sargento! ¡¡¡Oye! ¡Ven acá! ¡Hay alguien atrapado detrás de esa puerta! ¡Ah! ¡Esto! ¡Vamos! ¡Sé que hay alguien allá afuera! ¡Vamos! ¡Mijo! ¡Toma! ¡Casi están sobre mí! ¡Sácame de aquí! ¡Debo ayudarme! ¡Aquí vienen! ¡¿Dónde están todos?! ¡Están atacando mi auto! ¡Wow! ¡Qué desorden! ¡Qué desorden! ¡Ayúdenme, guardia! ¡Yo seguiré intentando restaurar la energía! ¡Sí! ¡Estoy en ellos! ¡Oye! ¡Carcelero! ¡Sal de ahí! ¡He esperado mucho polazos! ¡Toma! ¡Mío! ¡Vamos! Oh, ven acá Dios mío, vámonos Tengo que acabar con todos Uno Bien Bien Otro también Muerto también, ¿quién más? ¡Cuidado! ¿Podría empeorar? Siempre puede empeorar Atención personal, pabellón A comprometido Salgan de ahí, chicos Toma, muerto Toma Toma Menden y cuéntrate también Toma la cabeza Toma No 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 Ven. Toma la cabeza. Ven. Muerto. ¿Qué más? No, no lo podemos dejar escapar. Vamos. ¡Licencia y registro, por favor! Listo. Bien. Parece que todo está bajo control. ¿Qué, no dijiste que el rapte era segura? Lo era. ¡Vamos! Tal vez no sea tan malo como parece. Adoro tu optimismo. Pero en mi experiencia, cuando se ve mal, suele ser peor. ¡Cuidado! ¿Esto qué es? ¡Yori! ¡Me respaldo! ¡Resiste! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Otra vez! ¡La fiesta! ¡Justo a tiempo para los juegos artificiales! ¡Ya no habrá libertad condicional, chicos! Ahora sí se puso bueno. Deja salir a todos. Iré al centro de control a ver qué tan mala es la situación. De acuerdo. Me uniré a la fiesta. ¡Regresen en silencio a sus celtas y cierren la puerta al entrar! ¡Bien! ¡Por favor! ¡Me aplastaré, araña! ¡Me aplastaré, araña! Ok. ¡Mío! ¡Mío! Muerto también. Hay mejoras, chicos. A ver. Si tenemos... Si, tenemos tres. Esta me gusta. Esta es una emergencia. Esta es una emergencia. La muerte sea a sus puestos. La muerte sea a sus puestos. El inicio produjo lujo. ¡Toma! Cuidado. ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Toma! ¿Muy bien? ¿Estás bien? Ahí tengo que ir Eso funciona bien ¡Hola, Rino! Espero te gusten las sorpresas, Spidey ¿Sorpresas? ¿De qué está hablando? ¡No se hagan! ¿Se requiere equipo de respuesta ante incidentes? ¡Nueva fuente de poder detectada! ¡Se requiere equipo de respuesta ante incidentes! ¡Incendio detectado! ¡Sistema de contención inhabilitado! ¿Sistema de contención inhabilitado? ¿Está aquí? ¿Oye, cuál es tu situación? ¡Yo? ¡Estoy en una prisión con los criminales que he cerrado! ¡Demasiado bueno para ser cierto! ¡Scorpion! ¿Puedes esperar un minuto? ¡Estaba en una llamada de negocios! ¡No! Te perdí por un segundo. ¿Estás bien? ¡La verdad es que no! ¡Electro, Rino y ahora Scorpion andan sueltos! ¿Qué pasa en el resto de la prisión? ¡El sistema de cámara casi está listo! ¡Te informaré! ¡Bien! ¡Seguiré rastreando a Electro! ¡Toma! 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 ¡Vamos, Spiderman! ¡Creí que era una persecución! ¡No puedes detenerme! ¡Pero me halaga que lo sigas intentando! ¡Si me dices para quién trabajas, te lo pondré fácil! ¡Friete! ¡Nadie me ha aceptado esa oferta! ¡No! ¡Detengo! Son demasiados para mí. ¡Vamos a tener mucha diversión, lad! ¡Perdón! ¡No hay tiempo para hablar! ¡Sigue hasta aquí, eh! ¡No! Ni me di cuenta que tenía que hacer aquí. Vamos de nuevo. ¡No hay tiempo para hablar! ¡Sigue hasta aquí, eh! ¡Bien! Tengo las cámaras de seguridad activadas. ¿Cómo se ve? Bueno, parece que escapó toda la población penal de Raft. Incluido Margin Lee. Con esto son cinco de sus peores enemigos de vuelta en las calles. ¡Ja, ja! ¡Por un segundo pensé que hablabas en serio! ¡Lo digo en serio! ¡Tengo que irme a alguien! ¡Se dirigen a la ciudad! ¡Es una locura! ¡Ok! Este tiene mucho poder. ¡Sigue buscando! ¡La fiesta casi acaba! ¡Electro, salto! ¿Te gusta mi traje nuevo? ¡Oh! ¡Elegante! ¿De dónde salió? ¡De un club exclusivo! ¡Ah, por ver, acá son todos! Mi madre, todo para hacerlo. ¡Hijo, que no lo ganáramos! ¡Buena idea! ¡De hecho, no tenemos que hacer esto si no quieren! ¡Claro que queremos! ¡Claro que queremos! ¡ protocols! ¡No! 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 Doctor Octavius Primera y última advertencia ¡Oh! ¡No! ¡Aléjate de nosotros! ¡Oh! ¡Rayos! ¡Cada uno tiene un trabajo que hacer! ¡Bueno! ¡Sus deudas estarán pagadas cuando terminemos! ¡Vayan! ¡Ahí está! Demasiado para el solo Los seis se reúnen Bueno, es que son demasiado El no iba a poder vencerlo a todo el solo ¡Imposible! ¡Wow! Tantos años Tantas mentiras Se acabó, Norman Hoy sabrán la verdad ¡Qué lo lanzó! ¡No! ¡Wow! Bueno, señores Creo que Voy a dejarlo aquí Para venir entonces Con la parte final Para no hacer esta partida Muy, muy larga Vamos a esperar a que pase esto ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bien ¿Puedes Pasar eso Por mí? Pero están trabajando ¿Estás bien? La cuarentena en la ciudad Se hace cumplir con fuerza Por Sable International Que mantienen un estricto control En todos los puntos de tránsito Por toda la ciudad Policía y agentes de Sable Luchan contra los fugitivos De Riker y de Raph Por su parte El alcalde Osborn Atribuyó a Spiderman La fuga de la prisión Y la enfermedad Que afectó a toda la ciudad Y lo señaló Como fugitivo Pero aún no ha presentado pruebas Y muchos creen Que el alcalde Solo está desviando la culpa Ya que un informe exclusivo Del Blue World Reveló que esta enfermedad Se originó En un laboratorio secreto Y no regulado De Oscorp Aquí en Manhattan El alcalde Osborn Insiste en que Oscorp Está trabajando Apágalo Pero no ha proporcionado Más pruebas Para apoyar esta afirmación Bien señores Vamos a ver Qué pasa después Porque no quería Cortarla sin que pasara Esta parte Vamos a ver Muy bien Doctor Octavius ¿Por qué? ¿Cómo llegamos a esto? Llamaron del hospital Te fuiste sin permiso Tengo que trabajar Los médicos dijeron Que aún tienes 14 huesos rotos Lo que significa Que me quedan 192 huesos sanos Gracias por cuidarme Por cierto Lo difícil fue Estar escondido De Seymour Sabes que te marcaron Como objetivo prioritario Acepto el honor Con humildad ¿Qué le pasa A nuestra ciudad Yuri? No lo sé Parece el fin Del mundo Tal vez lo sea Excelente Excelente Aquí lo dejo Y voy entonces Hacer una partida Nueva Ya con la parte Final Vamos allá Vengo a ayudar Bien Tenemos pandillas De reclusos fugados Uniéndose Y apuntando